Hola 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 Yo soy Mirada y me voy a hacer un video Y quiero que le guste porque es el video Hola 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 voy a bailar hacer todo con saber si no quieres seguir tu camino ni en ti lo prefieres ser quien te gusta ser transparente ser tu mente entre tanta gente seguir un sueño y no detenerse solo brilla y ya se entiende yo no soy el sombrero, no soy el rato hago mi camino y no es uno que no soy miro como yo soy y no me hace cambiar soy diferente, única, única solo soy el sombrero, no soy el rato hago mi camino y no es uno que no soy miro como yo soy y no me hace cambiar soy diferente, única, única venga yo no soy el sombrero, yo no soy el rato pinge mi código de barra cantando todo el tiempo voy tocando mi guitarra hacerlo todo para superarte ser mi reniere no voy a bailar y noquiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!